Hola familia, ¿cómo están? Aquí Jaime Loquier una vez más, pero hoy más emocionado que nunca, porque hoy es el día en el que por fin puedo compartir contigo todo lo que sea acerca de este negocio, todo lo que me permitió llegar a un cheque que nunca hubiera pensado en mi vida. Yo realmente cuando entré en esta profesión no tenía idea en lo que me estaba metiendo y yo recuerdo que yo decía si yo lograra ganar tres mil dólares al mes, ese día me retiro, no necesito nada más porque eso es lo que son mis gastos de vida. Si yo logro trabajando dos, tres, cuatro horas diarias, igualar esos tres mil dólares que me cuesta mi vida, estoy feliz, no necesito nada más. Pero claro, para los diez meses de estar en esta profesión, gracias a las cosas, a los catorce puntos que te quiero compartir, yo ya estaba ganando en un mes lo que antes ganaba en dos años. Para mí lograr rebasar la barrera de los diez mil dólares al mes fue un sueño hecho realidad, fue algo que yo pensaba que solo le sucedía a los futbolistas. Ahora, después de todos estos años, obviamente estuvieron estos éxitos personales. A raíz de eso me empezaron a contratar como consultor de empresas de redes de mercadeo. Tuve la oportunidad de coachar a gente que hoy en día son número uno en sus empresas y a lo largo de todos estos años me di cuenta que el éxito, el factor del éxito para lograr este tipo de resultados, no el nivel de resultados de 200 o 300 dólares extras al mes, el nivel de resultados de cambié mi vida no pasa por lo que le dices a la gente, sino por el brillo que tienes en los ojos cuando se lo dices a la gente. No pasa por poner un video, sino que pasa por el profesionalismo con el cual pones ese video. El qué es lo que hay que hacer no es importante, ni siquiera el cómo hay que hacerlo. Lo más importante de todo es el quién lo va a hacer, en qué persona te vas a convertir. Y con todos estos años de industria, con esta década de aprendizaje, logré desglosar todo, todos estos atributos de un líder en 14. 14 atributos que tienen el 100% de los grandes líderes de redes de mercadeo. El 100. No conozco a uno que no lo tenga o que por lo menos no esté casado con alguien que lo tenga o trabaje como mancuerna con alguien que lo tenga. Eso sí lo he visto. Sí he visto mancuernas de trabajo en las cuales uno tiene nueve de los atributos y el otro tiene otros nueve, pero entre los dos tienen los 14. Lo que no he conocido nunca es un líder o una pareja de líderes o un pequeño núcleo de líderes que no tenga estos 14 atributos. Por ejemplo, la conexión. No puedes ser un gran líder de redes de mercadeo si no aprendes a conectar con la gente, a conectar con tus prospectos, a conectar con tu equipo, corazón con corazón, que realmente se forme una familia. Otro ejemplo, la claridad. Nadie puede dirigir un grupo si no tiene claro a dónde va. Nadie quiere seguir a alguien que no sabe a dónde va. Otro ejemplo, la responsabilidad. No hay nadie que logre ser un gran líder de redes de mercadeo si no es responsable de su propio negocio. La gente que todo el tiempo está volteando hacia arriba a decir upline, upline patrocinador, díganme qué hacer, díganme cómo resuelvo problemas. Esa gente nunca logran ser los que cambian su vida. Los que cambian su vida son los que no voltean hacia arriba, sino que voltean hacia adentro a decir ok, cómo yo voy a resolverlo, cómo yo voy a hacer la solución a estas situaciones. Entonces son 14 atributos en el cual todos son importantes, todos son parte de una receta y todos ellos los acabo de publicar hoy. Hoy es el día en el que los estoy publicando, 25 de enero del 2018 en este libro Redes de Liderazgo. Es el libro que contiene toda la información que necesitas para convertirte en la persona lista para sacar el máximo provecho a tu negocio y no importa la empresa en la que estás. Si estás en una empresa seria, con un producto o un servicio serio que realmente tiene a otras personas que ya son exitosas, ya demostró que se puede ser exitoso en tu compañía y lo único que falta es que tú te conviertas en esa persona. Todo lo que necesitas saber lo vas a encontrar acá. No importa si estás empezando tu carrera. Este es el libro que te va a permitir empezar con el pie derecho. No importa si llevan 10 años intentando hacer esto. Este es el libro que te va a resolver tus dudas. Es muy práctico, es muy pequeñito, son menos de 150 páginas. Es totalmente basado en experiencias, en entrevistas a los más grandes millonarios de esta industria, en conocimiento real de lo que es esta profesión. Entonces, hoy que lo estoy lanzando, si hoy estás viendo esto, por 24 horas va a costar un dólar. ¿Ok? 25 de enero nada más va a costar un dólar. Y ese dólar lo vamos a donar a una fundación que ayuda a niños en extrema pobreza alrededor del mundo. Entonces, lo que queremos con este libro es lograr que la mayor cantidad de gente posible sepa cómo construir este negocio en grande para poder demostrarle al mundo que las redes de mercadeo realmente son la nueva economía. Entonces, si tú quieres ser parte de esa demostración, un solo dólar por adquirir este libro en versión digital. La versión impresa también se puede comprar ahí mismo en Amazon. Están en Amazon ambas versiones. La versión impresa va a costar 7 dólares por ahora nada más, porque el envío internacional en promedio está en 5 dólares. ¿Ok? Entonces, el precio real de este libro más adelante va a ser de 15 dólares, pero por ahora, para que puedas pedirlo y que te llegue la versión impresa al mismo precio, incluso más barato de lo que va a estar más adelante, lo estamos dejando en 7 dólares. Y después, todo va a regresar a su precio normal. ¿Ok? Esto es solamente para la gente que toma acción, que dice ok, sé lo que quiero y lo quiero ya. Entonces, si quieres conseguir el libro, entra a Amazon.com o Amazon.com. lo que sea tu país. Pones redes de liderazgo o pones Jaime lo quiere y te va a aparecer. Si no, aquí mismo abajo de este video te voy a poner una liga para que llegues directo al libro. Si lo compras en versión digital, necesitas bajar la aplicación Kindle o cualquier lector de libros digitales en tu celular o en tu tablet para poder leerlo. Si compras la versión impresa, te va a llegar a la puerta de tu casa. Si por el contrario lo que quieres es conseguirlo a precio de mayoreo para poder tenerlo disponible en grandes cantidades para tu equipo, por favor contáctame en jaimeloquier.com diagonal contacto o en el botón de contacto de jaimeloquier.com y ahí me pides libros a mayoreo, los cuales te voy a dar a lo que nos cuesta producirlos y enviarlos para que los tengas disponibles para tu equipo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Por favor, si quieres construir este negocio en serio, este es el momento de dar el primer paso. Si tienes gente en tu equipo que también esté decidida a hacerlo o a ti te gustaría que ellos lo consideren, por favor comparte esto, compártelo con todo tu equipo. Que todo mundo se entere que Redes de Liderazgo acaba de salir y acaba de salir en un precio muy promocional porque ahora sí juntos vamos a lograr que todo mundo se entere que esta es la nueva economía. Redes de Liderazgo 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 Redes de Liderazgo